En esta clase vamos a hacer que nuestros reportes de Google Looker Studio sean interactivos, como así que la gente, los usuarios puedan interactuar con él, puedan ponerle botones, sliders, puedan ponerle texto y el reporte se modifique o cambie. Es muy, muy sencillo. Así que voy a ir a Google Looker Studio y te voy a mostrar un ejemplo de lo que vamos a hacer. Cuando yo te mostraba el primer reporte, que fue la clase pasada, que creamos un primer reporte plano, pues yo no podía cambiar fechas, simplemente me he mostrado octubre, pero si yo quiero ver todo el año, si yo quiero ver solo noviembre, ¿cómo lo hago? Es muy fácil. Yo puedo poner un elemento como este, que es un selector de fecha, para que la gente pueda desplazar y ver la fecha que quieran. Este es el caso de uso más común, diría yo, porque la gente da un reporte, pero se dice, no, yo quiero ver marzo, quiero ver este mes, quiero ver el año entero. Aquí, con un reporte interactivo, el mismo usuario puede elegir la fecha que quiera. Entonces, vamos a ir al reporte que habíamos creado en la clase anterior, nuestro primer reporte de marketing, y es tan sencillo como esto. En vez de ir a Add a Chart, hay una opción que se llama Add a Control, y aquí vas a ver todas las opciones que nos permiten hacer nuestro reporte interactivo. Por ejemplo, hay cajas de texto con barras de búsqueda, hay sliders, hay fechas, hay control de datos, que es todo esto. Esto es muy raro, todo eso es muy sencillo. Pero, para empezar, vamos a ir a Date, Range, Control. Y cuando elijamos la fecha, vamos a ponerla en cualquier parte, en esa esquina, digamos. La pongo ahí, y ya tengo. Por defecto, esto me está mostrando creo que los últimos 28 días, pero yo puedo elegir qué fecha es la que quiero que cargue siempre. Hago clic en este widget, o en este botoncito nuevo que acaba de crear, y me va a permitir cambiar la fecha. Ahora, yo lo puedo cambiar desde el calendario. ¿Cuál es el problema? Que si la cambias el calendario, va a ser una fecha fija. O sea, no importa si pasa el tiempo, siempre me va a mostrar, por ejemplo, primero de octubre, el 10 de octubre. Yo quiero que sea dinámico. De acuerdo al día en el que yo esté, esto me cambie. ¿Cómo hago que eso sea dinámico? En la parte superior derecha vas a ver que hay una opción que se dice Auto Date Range. Y está fijo. Mira que ahí, por ejemplo, yo elegí una fecha fija, que fue el primero de octubre. Yo no quiero que sea fija. Aquí, por ejemplo, la tengo fija, que la dejé el primero de octubre, el 19 de octubre, pero no quiero jugar de esa forma. Entonces, ahí ya hice el ejemplo, ahí ya cambio las fechas, pero esto no es suficiente. Voy a volver, y en vez de que sea fija, voy a ir al botoncito donde dice fijo, y ahora le pongo una fecha dinámica. Por ejemplo, los últimos siete días, la última semana, el último mes o el último año. No importa el día en el que yo esté, siempre me va a mostrar el equivalente a la última semana. Yo, en este caso, le pongo this month to date, o sea, este mes hasta la fecha. Cuando hago eso de forma automática, me va a seleccionar las fechas y puedo incluirle la fecha de hoy. Esa es como una opción que tú tienes. Cuando tú haces esto, no importa el día en el que estés, te va a mostrar el mes a la fecha. Entonces, por ejemplo, hoy es 25 de octubre, pues eso de forma automática lo va a cambiar al 25 de octubre. Creo que es la forma más amigable de tener tus reportes para que usuarios no tengan que cambiarlo siempre que vaya a haber el reporte. Ahora, puede pasarnos que yo quiero una fecha global para el reporte, pero hay algún gráfico que yo quiero tener siempre fijo. Un gráfico que siempre me muestre, por ejemplo, la última semana. ¿Cómo hago ese cambio solo para un gráfico puntual? Entonces, voy a mi reporte y elijo el gráfico que yo quiero que se mantenga estático, que no dependa de ese control que yo tengo de fecha. Hago clic en ese gráfico y a la derecha tú vas a ver que hay unas opciones de fecha para ese gráfico. Por defecto está automático. Automático es que va a tomar la opción que tengo en el filtro general de esta página, de este reporte. Pero si me voy a custom o personalizada, ahí ya puedo cambiar la fecha. Aquí ya en vez de ponerle este mes hasta la fecha, voy a decirle, por ejemplo, que me ponga este año hasta la fecha. Y aplicar y guardar y listo. Ahora, cuando alguien vaya a este reporte y cambie la fecha desde ese botón que yo tengo de fecha, todos los gráficos van a cambiar menos este. Este se llama mantener fijo y este siempre me va a mostrar este año hasta la fecha. Ahora, veamos más filtros y más controles. Este es un ejemplo. Este reporte de Google Ads que te había mostrado antes que unos botones para que la gente o el usuario pueda interactuar y pueda filtrar datos. Por ejemplo, yo aquí tengo los datos globales de mis campañas de Google Ads, pero yo quiero solo ver una campaña específica o un grupo de anuncios específico. O solo quiero ver el rendimiento de mis campañas en dispositivos móviles o por algún tipo de formato específico. Simplemente son botones que la gente puede elegir. Veamos cómo funciona. Voy a hacer clic en uno de esos botones, por ejemplo, el de campaña, y me va a desplegar la lista de todas las campañas que tengo en mi cuenta de Google Ads. Elijo alguna de las campañas y listo. Mira, eso hace que el reporte sea interactivo. Un usuario puede decir, ¿sabe qué? Es que yo solo quiero ver una campaña puntual. Y en vez de que tú tengas que crear un reporte de cero, el mismo usuario puede hacer estos cambios y estos filtros. Y listo. Ahora, lo chévere es que este filtro solo va a aplicar para la vista de él, no es que cambie el reporte para todos. El reporte se mantiene como tú lo habías creado por defecto y ya cada usuario, de acuerdo a su vista, va a ver estos cambios. Y cuando refresque el reporte, pues va a estar como estaba antes. Eso es todo lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo creo esas listas desplegables? Voy a ir a mi reporte y vuelvo a ir a Control. Y aquí tengo muchas opciones que ya tú puedes probar. La primera se llama Dropdown List, que es la que vamos a utilizar, que yo creo que es la más común. Vamos a elegir esa y la vamos a poner en alguna parte. Y ahí la puse en la esquina. Ahora, yo no quiero que el filtro sea por fecha. Yo quiero que el filtro sea más bien, no sé, por campaña. En este caso yo la voy a poner por fuente de adición, por source. Entonces voy a buscar source y listo. Ahora mi reporte es dinámico. ¿Qué va a pasar? Que cuando el usuario da clic ahí, va a poder elegir o va a poder filtrar los datos. ¿Saben qué? Yo quiero ver mi tráfico, yo quiero ver mi revenue, yo quiero ver mis conversiones, pero únicamente para una fuente. Por ejemplo, para Google. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Cuando ya tengo la vista de usuario, no la vista de edición, sino la vista de usuario, el usuario, por ejemplo, hizo clic en Google. Y aquí de forma automática me está filtrando todas mis métricas solo para Google. Veamos un ejemplo con barras de búsqueda. Así que volvamos a nuestro reporte, hacemos el mismo ejercicio y es, vamos a añadir un control y esta vez vamos a elegir la barra de búsqueda y la vamos a poner en alguna parte. ¿Cómo la vamos a utilizar? Otra vez, creo que la fecha no es la mejor dimensión para esto. Yo quiero, en vez de fecha, que sea de pronto página. Entonces, aquí yo, por ejemplo, estoy escribiendo el título de la página, cuál es el nombre de mis páginas y la deje con opción. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo, por ejemplo, quiero decir, ¿saben qué? Yo quiero ver mi tráfico, mi adquisición solo de páginas que contengan la palabra YouTube. Por ejemplo, en el caso de Porter Metric, nosotros tenemos páginas para cada tipo de producto. Tenemos páginas para Facebook, páginas para Instagram, para Shopify. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero ver mi tráfico solo para páginas de Shopify, en esta barra de búsqueda pongo Shopify. Para este ejercicio, puse Google. Entonces, le pongo Google y me está filtrando. ¿Qué es este filtro? Me está diciendo, solo le va a mostrar datos si el título de la página contiene la palabra Google. Y ya de esta forma, ya puedo tener un filtro que me permita ver tipos de tráfico de acuerdo al tipo de contenido que yo tengo. Es así de sencillo. Pero pasó una cosita. Mira que cuando yo escribí Google e hice Enter en el reporte, me salió todo en cero. ¿Por qué me está saliendo todo en cero cuando hago este filtro? Porque la regla es esta. Si el título de la página es Google o Google, pues aplica ese filtro. ¿Cuál es el problema? Que en ninguna de las páginas el título es exactamente ese. Entonces, de pronto contienen esa palabra, pero no es exactamente esto. Entonces, voy a cambiar la regla para que no sea tan exigente. Entonces, ¿cómo hago para que contenga? Para que la regla contenga y no sea igual a. Ya te voy a mostrar de qué estoy hablando. En este caso, como te dije, la regla es si el título de la página es exactamente igual a Google, muéstrame los datos. Entonces, obviamente ninguna página tiene ese título. Entonces, voy a irme a cambiar un poquito este gráfico. Voy a irme a la parte de Setup y en Setup, al lado hay una opción que se llama Estilo. Y en Estilo, yo puedo cambiar la regla. Ya no quiero que sea igual a, sino contiene. Ahora, ya es mucho más permisivo. Ahora la regla es, si alguna página tiene en cualquier parte, en su título, la palabra Google, por favor, póngala acá. Y listo. Ahora, cuando hago ese cambio, ahora sí me va a filtrar y me va a dar datos útiles. Esa es la forma en la que tú puedes crear un reporte interactivo, tanto con barras de búsqueda para tener caracteres específicos, como también un drop-down para que elijas exactamente la campaña que quieres ver. Ahora vamos a crear un slider. Un slider es otro tipo de control. La diferencia es que este trabaja con métricas, no con dimensiones. Me voy a explicar. Ahora creamos un drop-down, o sea, que haya una lista, por ejemplo, que me filtre por página. Y tuvimos barras de búsqueda, por ejemplo. Quiero que me muestre solo páginas o datos donde la página contenga la palabra Google. Esas son dimensiones, es texto. Los sliders nos permiten filtrar por números, por métricas. Así que vayamos a crear uno. Estoy en mi reporte, pero ya este reporte tiene muchas cosas. Entonces te voy a mostrar cómo crear varias páginas de reporte. En la parte superior izquierda, vas a ver una opción donde puedes navegar donde dice página 1 de 2. Vas a hacer clic en ese texto donde dice página 1 de 2. Y en la parte derecha te van a aparecer las páginas que están en este reporte. Para crear una, hay un botón gigante que es de añadir. Haces clic en ese botón de añadir y vas a elegir la opción crear una nueva página. Antes de que continúe, mira que aquí hay opciones de navegación muy interesantes. Yo puedo crear páginas, puedo crear secciones, títulos. ¿Esto para qué sirve? Eventualmente tus reportes pueden ser más extensos. Pueden tener 10 páginas, 15 páginas o muchas más. Esto sirve para darle estructura. A tu navegación de reporte le puedes poner un bloque, un menú que sea, por ejemplo, reportes de marketing. Otra sección llamada reportes de venta. Otra sección llamada reportes de soporte. Exactamente así lo hacemos en Porter Metrics. Y dentro de ellas, dentro de esas secciones, le puedes poner páginas. En este caso, para empezar, yo voy a poner página. Esta vez voy a cambiar un poquito el ejercicio. Ya he trabajado con Google Analytics y tú ya conoces esta fuente de datos. Esta vez lo quiero hacer con datos de Facebook Ads. ¿Qué quiero ver? Quiero ver solo ciertos datos de acuerdo a una campaña o de acuerdo a cierto CTR o de acuerdo a cierto costo de adquisición. Ya vamos a ver el ejercicio para que veas cómo funciona. Aquí tengo el reporte en blanco y ahora a este reporte voy a añadirle Facebook Ads. Tú ya sabes cómo se hace esto. Te voy a mostrar otra vez cómo se hace. En este reporte en blanco, voy a ir a la opción que dice recurso y en recurso otra vez voy a ir a gestionar fuentes de datos añadidas. Cuando haga eso, voy a ir a la opción que dice añadir fuente de datos y voy a escribir Facebook Ads. Cuando escriba Facebook Ads, recuerda ignorar todas las opciones que no sean Porter Metrics y vas a elegir el gatico unicornio. Cuando elijas el gatico unicornio y conectes tu perfil de Facebook, vas a volver a conectar tu cuenta de Facebook Ads. Entonces aquí ya vimos esto antes, los parámetros es elegí mi cuenta publicitaria, elegí una ventana de conversión y si no hay ninguna elijo la de por defecto. Igual con el tiempo del reporte por defecto y listo, añadir. Ya añadimos Facebook Ads y aquí por defecto me creo una tabla. Esta tabla me está desglosando el CTR, que es una métrica de publicidad y me la está desglosando por fecha. Realmente no es tan interesante esa tabla, pero igual lo que yo quiero hacer es mostrarte el ejercicio del slider. Entonces cuando yo tengo esta tabla, hay una opción que se llama añadir control, que ya la hemos usado. Voy a hacer clic en ella y esta vez voy a elegir la opción de slider. Cuando elija el slider, por defecto aquí se me está rompiendo. ¿Por qué? Porque por defecto el valor que me eligió, la dimensión que quiso elegir es una hora, pero los sliders no funcionan así. Entonces voy a hacerle el cambio. En vez de hora, quiero que el control sea la métrica CTR. Y aquí ya la creé. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Digamos que yo como anunciante solo quiero ver las fechas donde el CTR era bueno, donde el CTR era al menos .4 o donde era menor que el 1%. Entonces ya con este control ya lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a estilo y en estilo voy a elegir el rango que yo quiera. Digamos que para mí un CTR bueno en Facebook, pues empezamos desde 0 y vamos hasta el 2%. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es poner el rango mínimo en 0 y el valor máximo que estoy dejando acá lo voy a dejar en 1%. Ya con ese rango máximo voy a ir a la opción de vista, que es la opción donde el usuario final ve el reporte, no en forma de edición y hago clic en ver. Cuando esté en ver, esto es exactamente lo que va a ver un usuario. Ahora como usuario puedo jugar con esto. Digamos que yo quiero filtrar, que eso me muestre las fechas donde el CTR estaba en .29% y donde sea máximo el .66%. Cuando apenas hago eso, esta tabla va a cambiar y me va a mostrar solo las fechas que cumplen con esa regla. Vea que estos controles nos permiten crear filtros, permiten que el reporte sea exactamente, sea dinámico y sea interactivo y el mismo usuario pueda responderse a sus propias preguntas. En este caso, ¿qué es lo que quiere el usuario? Solo quiero ver las fechas donde el CTR esté entre .09 y el .66%. Así, ya sabes cómo crear un reporte interactivo. Los controles y los filtros no son la única forma de hacer nuestros reportes interactivos. Pues ya vimos sliders, ya vimos los drop-downs, ya vimos barras de búsqueda, pero hay más formas de hacer que nuestros reportes sean interactivos. Y te voy a mostrar un ejemplo, métricas opcionales. ¿Para qué sirve eso? Esto te puede pasar. Resulta que tú quieres ver muchas métricas. Aquí estoy viendo un reporte de Google Analytics donde estoy viendo usuarios totales, estoy viendo sesiones, vistas, usuarios activos. Son cuatro métricas, entonces son cuatro gráficos y podría tener muchas más métricas y más gráficos. Pero, ¿qué tal si tengo solo un gráfico para esas cuatro métricas? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, voy a empezar desde cero y voy a hacerlo de siempre. Voy a insertar. Esta es otra forma. Mira que en el menú de Google Lucre Studio hay dos opciones. Añadir un gráfico o insertar. Y en insertar también puedo crear gráficos. Entonces, voy a hacer clic en insertar o añadir gráfico y voy a elegir una de las opciones. En este caso, quiero elegir una serie temporal, así que voy a elegir cualquiera de las tres opciones. Aquí ya creé nuestra serie temporal. Yo quiero que este gráfico me muestre tanto views como users, como sesiones y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte derecha, donde yo puedo poner las dimensiones y las métricas, hay una opción que se llama optional metrics que tú vas a aprender. La vas a activar. Y abajo voy a poder poner todas las métricas que yo quería. Entonces, voy a ponerle sesiones, voy a ponerle usuarios totales, le voy a poner la cantidad de eventos, las métricas que yo quiera. Ahí ya terminé. Con eso, voy a ir a la vista previa del reporte para que veas cómo el usuario final del reporte y vas a poner el cursor encima del gráfico. Así, por ejemplo, apenas haces eso, va a aparecer un icono en la parte superior derecha, un icono de gráfico. Y eso es lo que le va a permitir al usuario cambiar la métrica que estamos visualizando para este gráfico. Me paro ahí, hago clic y ya el usuario puede cambiar la métrica de este gráfico. Por defecto, está la que yo tenía, que era views, pero yo, por ejemplo, digo sesiones. Entonces, ya me está mostrando views y sesiones, pero sabe que yo no quiero ver views, solo quiero ver sesiones. Esta es otra forma en la que podemos hacer el reporte interactivo, que en vez de tener cinco gráficos para cinco métricas distintas, es un solo gráfico para las métricas que yo quiera. Estas métricas opcionales son útiles. El problema es que la gran mayoría de gente nunca va a saber que pueden hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque si ven el reporte así, ni siquiera saben que pueden cambiar la métrica. No saben que pueden pasar el cursor encima y van a tener la opción de cambiar la métrica que están viendo para este gráfico. ¿Cómo ajusto eso? Voy a volver a la opción de editar, hago clic en el gráfico y me voy a la parte que dice estilo. Y vamos a hacerle un pequeño cambio. Vas a bajar hasta el final de las opciones de estilo y hay una opción que se llama chart header o encabezado del gráfico. Lo que va a hacer clic, mira que la opción por defecto es show on hover. En inglés quiere decir, solo muéstrame el encabezado cuando el cursor pase por encima. Eso va a ser hover, pasar el cursor por encima del elemento. Voy a hacer clic en esa opción y en vez de show on hover, voy a ponerle always show, o sea, mostrar siempre. Quiero que siempre demuestre el encabezado. Vamos a ver eso cómo luce. Voy a volver a la vista previa y ya independientemente si el usuario está pasando el cursor o no por encima, ese icono siempre va a estar ahí. Entonces, al menos el usuario puede considerar, sabe que si hago clic en ese icono, ya puedo cambiar las métricas que estoy viendo. Esto va a hacer que mi reporte sea mucho más limpio porque ya no necesito 7 gráficos, sino con solo uno puedo ver 7 métricas. Esto es bastante útil. Ya vimos que podemos cambiar la métrica en nuestro gráfico, pero ¿qué tal si cambiamos la dimensión? ¿Qué tal si el mismo gráfico de serie temporal le podemos permitir al usuario que vea por fecha, que vea por día de la semana, que vea por mes? Eso se puede hacer y exactamente se llama Freel Down. Este va a mostrar cómo se hace. Entonces, vuelvo a mi gráfico y voy a la opción añadir un control. En este caso, el control que yo quiero crear es un Date Range Control. Quiero que a este gráfico yo le pueda cambiar, a este reporte yo le pueda cambiar la fecha que estoy visualizando. Entonces, voy a poner este control, lo pongo en cualquier parte y la fecha que yo quiero elegir va a ser esta vez este año hasta la fecha. Voy a aplicar ese cambio y listo. Ya tengo un gráfico que me está mostrando todo el tráfico de este año hasta la fecha. Y lo estoy viendo por fecha. Pero sabe que por fecha no es tan útil. Es divertido, pero no es tan útil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a esta tabla y cuando yo puedo cambiar la dimensión fecha, hay una opción que se llama Freel Down. La voy a activar. Y cuando la active por defecto Google Lucre Studio me va a crear algunas opciones de fechas. Me va a mostrar por año, por mes del año, por fecha y le puedo añadir más. Yo, por ejemplo, me gusta añadirle día de la semana y listo. Le puedes añadir las que quieras, día de la semana, trimestre, mes, lo que sea. Aquí voy a dejar estas cuatro y voy a elegir, por ejemplo, también semana. Una vez tengamos las opciones de Drill Down y vayas a la vista previa o la vista del usuario, vas a ver que van a aparecer dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Mi reporte por defecto está mostrándome por fecha. La dimensión es la fecha. Pero si hago clic en esos botones me va a cambiar a día de la semana, mes del año o año. Hagamos el ejercicio. Si hago clic hacia abajo me va a cambiar por día de la semana. Y aquí me está mostrando que la mayoría de mi tráfico durante este año ocurre los lunes. Ahora haré clic hacia arriba para ver otras opciones. Ahora estoy viendo por mes del año. Resulta que me estoy dando cuenta que el tráfico en nuestro sitio web cada mes está creciendo de forma considerable. Entonces es un buen trabajo. ¿Qué más opciones tengo? Ahora vamos a ver una última forma en la que podamos hacer nuestros reportes dinámicos. Y eso va a hacer que cada gráfico pueda convertirse en un control, pueda convertirse en un filtro. Ya te voy a mostrar de qué te estoy hablando. Voy a verme a este reporte y voy a hacer clic en este gráfico de pastel. Y en este gráfico de pastel, en las opciones de la derecha, tengo dimensión, tengo métrica. Pero voy a bajar hasta el final en las opciones que hay una opción que dice Cross Filtering que está desactivada. Voy a hacer clic para activarla. Y cuando esté activada, eso hace que ese gráfico ya se convierta en un control. O sea, ya es un gráfico y un control al mismo tiempo. Te voy a mostrar a qué me refiero. Si me voy a la vista de usuario y hago clic en ese gráfico de pastel. Por ejemplo, en la opción que solo demuestre Mobile, de forma automática toda esta página me va a filtrar solo los datos de Mobile. Ahora, si tú no quieres ver este cambio, mira que de forma automática también me salió una flecha para volver, para retroceder ese cambio. Y listo. Ahora, ¿qué cambio quiero hacer? Si hago que la tabla también se vuelva un Cross Filter o un filtro y hago clic en la página Pricing, ¿qué estoy haciendo? Estoy filtrando para que solo demuestre datos de tráfico donde la página que la persona visitó sea la página de Pricing. Y ya con eso estoy filtrando. Y ya con esto estoy haciendo que cada gráfico de mi reporte también sea un filtro. Y así se vuelve una oportunidad para que cada gráfico haga que el reporte sea interactivo. Vamos a ver una última función poco utilizada en Google Looker Studio para que nuestros reportes sean interactivos. ¿Cómo ves? La forma en la que yo puedo traer datos a Google Looker Studio es con conectores. O sea, yo conecto Facebook, yo conecto Google, conecto Shopify o lo que sea. Pero ¿qué hay si el usuario viendo el reporte quiere añadir datos a su reporte? ¿Uno cómo hace eso? Para eso son los parámetros. Y te voy a mostrar ejemplos. Uno, lo que hace con un parámetro, es poner tus propios datos en tus reportes. ¿Uno para qué haría eso? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, conversión de moneda. Si yo, por ejemplo, tengo un gráfico que me está mostrando mi gasto en dólares. Y yo quiero cambiar de acuerdo al tipo de moneda. Por ejemplo, yo quiero ver que yo vivo en Colombia, entonces trabajo en pesos colombianos. Yo quiero ver este gasto en pesos colombianos. Pero quiero que el gasto, que el peso o el dólar esté equivalente a 4.000 pesos. Entonces, que lo cambie y me muestre el gasto en pesos a 4.000 pesos. Y después digo, no, yo quiero ver el gasto a 3.500 pesos. Y que yo haga ese cambio dentro del reporte y me afecte el gráfico. Te voy a mostrar cómo uno hace eso. Aquí es un ejemplo real de reporte que si tú vives en Latinoamérica, seguramente te vas a enfrentar a este escenario porque Latinoamérica se está devaluando. Gracias, políticas, gracias Estados Unidos y gracias gobiernos populistas. En fin, conversación para otro día. Este es un reporte donde estoy viendo mi gasto publicitario en pesos colombianos. Pero resulta que mi cliente está en Estados Unidos y quiere ver el gasto en dólares. Entonces, ¿cómo le muestro ese cambio? Quiero que a la izquierda, el gráfico de la serie temporal a la izquierda, no me muestre esos gastos, ese dato, en pesos y no en dólares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo el primer gráfico que está amount spent o gasto publicitario de Facebook en pesos por fecha. El primer cambio que voy a hacer es que voy a hacer clic en ese botón azul que dice amount spent, donde está la métrica. Y voy a hacer clic en ese ícono donde dice suma o sum. Cuando da clic ahí, por defecto ese campo, como está traído desde Facebook, se llama amount spent. Pues yo le puedo cambiar el nombre. Y el nombre se lo va a poner como colombian pesos. Aquí ya le cambié el nombre del campo. Ahora va a cambiarle el nombre al otro campo y también sus respectivos valores. Entonces, ¿cómo va a crear un parámetro para hacer ese cambio? Ya vas a ver que el ejercicio es muy sencillo. Voy a Recursos y voy a la opción que dice gestionar fuentes de datos añadidas. Hago clic en gestionar fuentes de datos y voy a ver la opción que dice editar fuente de datos. Vamos a editar nuestra conexión de Facebook Ads. Cuando haga clic ahí, voy a ver toda la lista de campos que me ofrece Facebook Ads. Por cierto, nosotros traemos 816 campos de Facebook Ads, son bastantes. Y en la parte superior derecha vas a ver una opción que se llama añadir un parámetro. Vamos a hacer clic ahí. Cuando hagamos clic en añadir un parámetro, vamos a ver las opciones que tenemos. El nombre del parámetro, el tipo y el valor. ¿A qué me refiero? En este caso, lo que yo quiero hacer es un cambio de moneda. Entonces voy a ponerle que el nombre sea currency conversion, no simplemente conversión de moneda. El tipo de parámetro puede ser texto, puede ser un número entero, un número decimal. Es una conversión de moneda, entonces es un número. Entonces voy a dejarlo como un número entero y que sea cualquier valor. O sea, que el usuario pueda poner el valor que se le cante y cambie el gráfico. Voy a, por defecto, decir que un dólar son 5 mil pesos, historia real. Y listo. Guardar y ya creamos el parámetro. Cierro esta opción de fuentes de datos y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho ningún cambio. Solo creamos un parámetro que está por ahí, en el aire, o no lo hemos aplicado a este reporte, a este gráfico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar en este gráfico y donde está la opción de métrica, amount, spend, puedo hacer un cambio. Hago clic en ella. Y en vez de elegir alguna métrica en particular, voy a ir a la opción que se llama Create Field, o crear campo. Y te va a mostrar tu primera fórmula en Google Lucre Studio. Primero este campo se va a llamar como gasto en dólares, o US dollars para el gasto publicitario. Y voy a poner una fórmula. La fórmula va a ser lo siguiente. Automáticamente, creo una fórmula que así funciona la conversión de moneda. El amount, spend, que es el gasto publicitario que tengo en pesos colombianos, y lo divido por el valor de la moneda. Y ese valor de la moneda, mira que está en morado. ¿Por qué? Porque yo pude poner el campo ahí del parámetro. ¿Cómo hice eso? Esto funciona igual que Google Sheets. Simplemente escribe el campo que quieres. Yo puse amount, spend, me lo puse en verde, porque Google Lucre Studio detectó que era un campo que estaba disponible en Facebook. Dividí, y cuando puse currency conversion, también detectó que yo ya había creado ese parámetro ahorita. El que ahorita creamos que pusimos currency conversion es este mismo. Y ahí, ya este gráfico me quedó con esa fórmula. Y voy a aplicar ese cambio. Cuando apliqué ese cambio, mira que ya cambió esto. Mira que ya me está mostrando en dólares ese gráfico. Me está diciendo que he gastado 20 y alrededor de 24 a 28 dólares al día en publicidad. Recuerda que el valor por defecto que yo le puse al parámetro fue de 5.000. Pero si el usuario quiere interactuar con este gráfico para cambiar ese valor, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, vamos a añadir un control. Y cuando añadamos ese control, vamos a ir a la opción que dice input box. Y ahí vamos a crear ese campo. Ese input box lo vamos a dejar arriba. No voy a usar fecha. Lo que yo quiero usar es el parámetro que acaba de crear. Y voy a dejar que sea currency conversion. Y listo. Ahora, esa es una opción donde el mismo usuario va a poder cambiar el escenario de los datos. Cuando yo puse eso, por defecto me quedó en 5.000 porque es el valor que yo puse por defecto. Pero cuando le ponga, por ejemplo, 4.500, pum, me va a cambiar el valor. Y si el usuario le quiere poner 3.700, también me va a cambiar el valor. Y de esta forma puedo permitirle al mismo usuario que ponga sus datos para que cambie la información del reporte. Este es un ejercicio que seguramente, si vives en Latinoamérica, vas a querer utilizar. Si quieres pasar de tu moneda local a otra moneda en el reporte sin que tengas que hacer algo bien raro, esta es una forma en la que el mismo usuario puede cambiar el valor de la moneda y ver estos gastos. La conversión de moneda es un caso de uso, pero hay más casos de uso. Por ejemplo, si tú quieres calcular el ROI de tu campaña o el costo de adquisición. ¿Cómo así que el costo de adquisición y el ROI? Imagínate que creamos una fórmula donde demuestre mi gasto publicitario y mis ventas. Que eso sí me lo entrega, por ejemplo, Facebook. Pero puedo crear un parámetro donde yo le ponga, por ejemplo, el costo de venta del producto. Y haga la fórmula. Como, oiga, necesito que me quite el gasto publicitario y el costo de venta. Y ya si sobre eso me entrega el total del retorno de inversión. ¿Cómo así? Tú en publicidad, estas plataformas te van a entregar el ROAS. El ROAS es el Return on a Spend o el retorno sobre la inversión publicitaria. ¿Cuál es el problema de esa fórmula? Que solo me está teniendo en cuenta las ventas registradas debido al gasto en publicidad. Pero cuando tú vendes un producto, el gasto que tú tienes no es solo el gasto de publicidad, sino el gasto de venta. ¿A qué me refiero? Digamos que tú vendes zapatos. Digamos que gastaste 20 dólares en publicidad para vender unos zapatos. Pero para ti fabricar esos zapatos que vendiste te valieron 10 dólares. Es decir, vender esos zapatos te valió 30 dólares. 20 dólares de publicidad y 10 dólares de ese inventario. Y digamos que ese zapato lo vendiste a 50 dólares. Ahora, el ROI lo vamos a pagar de esa forma. Vendí 50 dólares, pero le voy a quitar los 30 dólares que me costó vender ese zapato. De esa forma sirven los parámetros y de esa forma puedes calcular el retorno de inversiones. Súper sencillo. De pronto lo dije muy enredado porque aquí me está demorando, pero simplemente usar esa fórmula y ver que, por ejemplo, cuando no tengas ese dato disponible porque Facebook no te lo da, el mismo usuario lo puede poner con un parámetro. Lo mismo puedo hacer con el CPA. Por ejemplo, por defecto Facebook me puede entregar un CPA, pero si yo, por ejemplo, le quiero añadir una métrica adicional o le puedo cambiar la cantidad de leads que he generado de clientes, de forma dinámica con un parámetro lo puedo hacer. Y este es un caso de uso particular. Es la comisión de agencia. ¿Eso cómo se hace? Hay muchas agencias que hacen esto. Te cobran en función de tu gasto publicitario. Por alguna razón lo hacen así. Entonces, ¿tú cómo puedes usar los parámetros? Tú puedes tener una métrica que te muestre el gasto publicitario y, por defecto, el usuario pueda poner el porcentaje adicional que el cliente va a pagar. Entonces, puedo poner un parámetro que me añade el 2% o el 10% al total y así el usuario sabe cuánto debe estar gastando. Por ejemplo, yo que he visto que la agencia se compromete a tener un gasto o un costo de adquisición de un cliente de 5 dólares. Y listo. La agencia le costó 5 dólares, pero cada lead al cliente se lo está vendiendo a 8 dólares, o sea que le está ganando 3. Entonces, ¿cómo pone la comisión de agencia? Que ahora es un parámetro donde simplemente de forma automática, de acuerdo a la cantidad de leads que generes y de acuerdo a la cantidad de costo que tenga, le añades un parámetro para que le ponga la comisión adicional que la agencia te va a cobrar a ti. Y así, de esa forma, el mismo usuario puede simular cuánto le va a valer el servicio de la agencia. Esto para ti como agencia, que de pronto usas comisión de agencia, de acuerdo al gasto publicitario, de acuerdo a tus resultados, estos parámetros estarán a ser muy útiles. Ya viste cómo hacer que tus reportes sean interactivos, ya viste cómo hacer que tus usuarios puedan interactuar con ellos, puedan modificarlos, puedan filtrarlos e inclusive puedan añadirles datos. En la siguiente clase te voy a mostrar cómo calcular tus propias métricas, cómo calcular tu propia tasa de conversión, cómo crear inclusive tus propias dimensiones. Te espero en la siguiente clase.